Los personajes odiados, esos personajes que nos trajeron momentos de alegría, buenas interpretaciones y incluso tristeza, no cabe que son personajes muy queridos por el fandom, sin embargo hay gente que no sabe apreciar a estos personajes y luego no analizan lo que hicieron, y no voy a mentir, a mi estos personajes me gustan, son buenos personajes, tienen grandes diseños y su desarrollo es bastante atractiva. Bueno en este video les diré puntos en las que yo pienso que estos personajes no merecen tanto odio. ¿Cómo? Empecemos con un argumento que hacen para enaltecer a estos personajes y desprestigiar a estos y es. Los mejores personajes si tienen mejores presentaciones que ellos. Em, como realmente piensan eso, si voy a aceptarlo algunos no tienen canciones así tan llamativas, pero no son malas, muchos ponen en los rankings a graffiti de último puesto y a alebrije o el vestrus lo ponen alto, cuando es todo lo contrario, sus canciones no son tan movidas y luego son hasta aburridas, mientras que las de graffiti si lo son, si tal vez grafi no es el personaje más complejo pero funciona, el punto es que para sacar un buen ranking es a alisar y no poner un personaje abajo. Dijo porque si, las canciones de los personajes odiados entre comillas, son buenísimas, hueva con la canción de dynamite, graffiti con la canción de quevedo, unicornio con su presentación donde se subió arriba de una pelota es buenísima. O luego no falta el que dice. Que mal, sus presentaciones de camaleón, graffiti, elefante y cualácticos son malísimas, mientras que las de oso polar, kit, vengala y el vestrus, si lo son. ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión? Cuando estos 3 personajes casi únicamente 2 o 1 de sus canciones son buenas y la mayoría son malas, mientras que la de estos personajes la mayoría son rescatables, la mayoría de las canciones de coalácticos son buenas a excepción de 2, camaleón todas sus canciones son buenas y elefante la mayoría son aceptables, es ilógico que solo una presentación de un personaje sea buena y automáticamente ya es superior a estos personajes. Pero algo que no perdón es que por culpa de esos personajes eliminaron a los mejores del programa. Otro de los argumentos para odiar a estos personajes es porque eliminaron a los mejores y eso es falso es mentira, muchos culpan a graffiti y a coaláctico de eliminar a jinete, pulpo y a dalmata cuando eso fue todo lo contrario, el que eliminó a pulpo fue dalmata y dalmata fue eliminada por triki y jinete lo eliminó kit vengala, es una tontería de culpar de las salidas injustas a los personajes salvados por los investigadores, cuando la mera realidad es el personaje que va a zona de riesgo con él, podríamos decir que la de hueva y brocoli pudo haber sido aceptable de que si, hueva eliminó a brocoli pero hay si hubo discusión si estuvo bien o no, yo la verdad lo vi algo predecible. Otra cosa que me encanta de estos personajes es sus diálogos y sus grandiosos momentos, no cabe duda que estos personajes nos dieron frases motivadoras, ya sea monstruo de las nieves o gitana, de igual forma también jinete nos dio momentos de bailar y disco ball una motivación en la gran final, pero también muchos ignoran los diálogos y momentos que nos dieron estos personajes. ¿Cómo van a tener momentos únicos esas nenazas que el épico jinete y la bella disco ball? Si muchos ignoran eso y por eso les bautice con el nombre de Chaborrucus Ignorantus Así como lo escucharon, los personajes odiados si tienen momentos divertidos y diálogos con mucha profundidad, por ejemplo las dos canciones de Leona son muy motivas ya que estuvimos en pandemia y Leona nos daba ánimos con la canción de tiempos mejores, y no se fijan eso solo se fijan que solamente no se movía nada y que era dulce maría y no merecía avanzar, o los diálogos de hueva, cuando le dieron su galleta escuchen. Se preguntarán por qué una galleta, para mí es muy importante, cuando yo era un huevito, tenía una huevonana, ella y yo compartíamos dulces, y compartíamos todo, pero mis huevos hermanos no eran así de compartidos, y muy pocas veces me daban dulces, una vez me regalaron una galleta, una, y yo corrí con mi huevonana y le di la mitad, ella me dijo en ese momento que era un huevito muy especial, y yo no entendí por qué, después de que pasó el tiempo, y en vez de huevo de codorniz, ya era un huevo de gallina, lo pude entender, y es que siempre es importante que aunque sea una simple cosa, compartamos aunque sea una galleta, por si el día de mañana, esa persona ya no está con nosotros, así que tú que estás en gatita, los investigadores de mi corazón, Si Pueva daba diálogos muy bonitos, Graffiti y Coaláctico nos daban momentos de risa, por eso son personajes que funcionan con lo que nos dan. Si, pero hay algo en que si tiene culpa la hueva, pues es Emilio Osorio y obviamente su papá compró el programa y por eso logró llegar a la final. A ver como los explico sin verme alzado. Dejen de decir, mamad, por donde empiezo. Muchos piensan de que porque es Emilio Osorio no merecía avanzar, cuando el odio hacía un personaje por tal celebridad es una estupidez, Kuno a pesar de que la verdad no me cae bien, lo hizo bien como caperuza, o el simple hecho de ser Vadir Derbez ya automáticamente ya avanzó, y es que solo estaban haciendo su trabajo. Y el último punto que voy a decir y es, si merecían avanzar, por todo lo que dije, sus diálogos sus momentos hacen que si merezcan avanzar hasta la final, no piensen esas tonterías de que es tal celebridad y ya es un mal personaje no, piensen mejor en sus momentos y su complejidad, y es por eso que los personajes odiados no merecen tanto odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!